Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a ir con Downless, un juego cuyo lanzamiento oficial ha sido hace bastante poco, el 21 de mayo, la semana pasada, y la verdad es que desde entonces el número de jugadores que ha probado este título no ha ido más que creciendo. Seguro que muchos de vosotros estáis cansados de tragaros vídeos de 10 o 15 minutos, donde pues gente da la opinión de los títulos y merece la pena jugarlos y no merece la pena, así que voy a intentar hacer un vídeo lo más breve posible sin enrollarme, ¿vale? Merece la pena jugar Downless, merece la pena probar este juego. Lo primero que quiero decir aquí es que es un título que va enfocado a un tipo de jugador PvE, ¿de acuerdo? Si sois aquellos amantes del PvP, si os encanta ir subiendo de nivel, consiguiendo equipos, armaduras más poderosas, armas más poderosas para luego poneros a prueba contra jugadores, os digo ya de primeras que este no es vuestro juego. Ojo que con ello no quiero decir que el late game del juego no suponga un reto, ya que la progresión de dificultad me ha gustado bastante en las horas que le he metido al juego, porque aunque su release ha sido el 21 de mayo, este juego yo ya lo estuve probando el año pasado a principio de 2018, si no me equivoco, donde ya estaba la beta disponible para PC de forma totalmente gratuita. Así que debido a esto seguramente encontraréis por internet contenido de hace un año y jugadores bastante experimentados. En resumen, si lo que más os llama a vosotros de un título es esa adrenalina de tener a un jugador de carne y hueso delante, ¿vale? Enfrentaros a otros players, es una experiencia que no vamos a poder vivir en este título. Otra cosa que no vamos a encontrar en este título es esa sensación de enfrentarnos a miles de millones de bichos al mismo tiempo, como pueden ser en otros action RPG, pues tipo Poe, tipo Diablo, tipo Moo. Aunque algunos de los monstruos del juego, o Bemons, que es como se les conoce, sí que cuentan con adds, ¿vale? Con otras criaturas más débiles que aparecen en el combate, no es para nada el objetivo del juego enfrentarnos a grandes oleadas de bichos. Si por el contrario os gusta el contenido PvE, una dificultad que vaya escalando a medida que vamos progresando como jugadores, donde a medida que vamos consiguiendo equipo más poderoso nuestros enemigos también se van volviendo mucho más fuertes, este es vuestro título. Seguramente mucha gente interesada en jugar Downlets está familiarizada con Monster Hunter, yo entre ellos, de hecho he jugado varios títulos de Monster Hunter hace ya bastantes años atrás, no he probado el Word, pero sí que jugué el 2, jugué el 3, y podríamos decir que Downlets es como el hermano menor de Monster Hunter, ya que aunque sí que hay muchas cosas que hacen bien este juego, como por ejemplo el tema de las plataformas cruzadas, que ha sido un gran acierto, la progresión de equipo que ya he comentado, la mecánica de los enemigos me ha gustado un montón, pues hay cosas que digamos que si lo comparamos con el Monster Hunter, ¿vale? Su hermano mayor, vamos a llamarlo así, pues sale perdiendo, lógicamente, como es el apartado visual. El Monster Hunter tiene unos graficazos, el Downlets no tiene malos gráficos, pero sí que tiene un aspecto mucho más cartoon, ¿vale? Nos podría recordar, por ejemplo, algo así que está pegando en la actualidad al Fortnite. Y a diferencia del Monster Hunter, donde creo que en el Word tenemos 12, 14 armas, 14 armas creo, si no me equivoco, en Downlets solamente tenemos 6 tipos de armas, lo cual hace la personalización de personaje un poco más pobre. Lógicamente, el mapa, por así llamarlo, ya que al fin y al cabo se tratan de zonas distanciadas, también es menor que en Monster Hunter y la cantidad de enemigos a los que nos podemos enfrentar también es menor que en Monster Hunter, pero como ya sabéis las comparaciones son odiosas. En Downlets, al igual que en Monster Hunter World, pues algunas mecánicas de los bosses pueden tener similitudes, pero no es algo que preocupe ya que cuando nos enfrentamos a cualquier enemigo por primera vez, por mucho que hayamos practicado con otros BEMON previamente, siempre nos va a suponer un reto. Además de la progresión en el personaje y el aumento de dificultad, así como el ir desbloqueando nuevos sets de armas, armaduras y nuevos monstruos, también tenemos una progresión que nos incentiva a jugar que se trata del pase de batalla, ¿vale? En este juego tenemos pase de batalla que podremos ir desbloqueando cosas a medida que vamos subiendo niveles, a medida que vamos jugando. Y también tendremos dos pases, el normal y el elite, el gratuito y el de pago, lógicamente. Donde dependiendo si estamos jugando desde el modelo free to play, tendremos acceso a unas recompensas y si por el contrario hemos pagado, pues tendremos siempre acceso a unas recompensas más suculentas. Tenemos posibilidades de customizar nuestro personaje, aparte del equipo que llevamos, su aspecto, sus atributos, pues también el aspecto visual de nuestras bengalas, del estandarte, los emotes que hacemos. Incluso podemos jugar transmutando el aspecto de unas armas a otras para tener los atributos de una y en cambio el aspecto de otra que nos gusta. Podemos jugar los encuentros tanto en solitario como en grupo y el hecho de jugar en grupo no hace para nada que sea mucho más sencillo, ya que ahí entra en juego la estrategia, donde, pues por ejemplo, algunos miembros del equipo se pueden dedicar a hacer heridas al monstruo y el resto, pues aprovechar esas heridas para así causar más daño al monstruo en sus partes y poder farmear más piezas. Debo de decir que es un juego que me va bastante fluido, no he tenido ningún problema de lag y lo más importante es que es un título que es free to play, es totalmente gratuito. Como ya he comentado antes, se puede jugar tanto desde Playstation, como Xbox, como PC. A través de PC lo tenemos disponible en el launcher de Epic Games. Por lo que para terminar vamos a hacer una breve lista de pros y contras de este juego. Como pros tendríamos que se trata de un título free to play que lo tenemos disponible en varias plataformas. Es un juego que en estos momentos está en auge, por lo que las partidas las vais a encontrar de forma inmediata, no falta gente para ninguna misión. Tiene un sistema muy interesante de progresión, recompensas diarias y de temporada. La dificultad escala muy bien a medida que vamos avanzando en el juego, haciendo de algunos encuentros incluso retos realmente difíciles. Tiene un apartado de personalización de personaje así como de equipo bastante sólido y la posibilidad de jugar tanto en solitario como en grupo sin que ello afecte a la experiencia de juego. Si nos vamos a los contras, como ya he ido comentando a lo largo del vídeo, para nada es un juego enfocado a aquellos amantes del PvP, eso no lo vais a encontrar en este título, al menos de momento. Si os gusta meteros entre un acert de enemigos y masacrar oleadas de bichos a lo más puro estilo Poe o Diablo, este tampoco es vuestro juego. Si lo comparamos con lo más parecido que tenemos ahora mismo, que sería el Monster Hunter World, en el apartado visual lógicamente sale perdiendo, aunque a la hora de los gráficos para gusto colores, también tiene una variedad menor de zonas de mapa, variedad menor de enemigos, así como de tipo de armas. Aunque como ya se sabe, depende del mimo que le metan a este juego, es algo que en el futuro podría cambiar. Y por último decir, aunque sí que me gusta mucho la mecánica del juego, el sistema de progresión es algo que se puede hacer repetitivo, ya que al fin y al cabo es eliminar monstruos, conseguir materiales dañando sus piezas, craftear nuevo equipo y armas para ir nuevamente a cazar otros monstruos, para nuevamente dañar sus partes y conseguir nuevas piezas, y nuevamente construir nuevas partes de equipo. Y así sucesivamente a medida que vamos mejorando nuestro gear y va aumentando la dificultad de los encuentros. Por último decir que no deja de ser un título free to play, que es un título reciente, que se encuentra en auge, por lo que tiene jugadores a cualquier hora, y salvo que seáis gente que necesita el PvP en sus vidas, o bien que busque una jugabilidad más tipo Diablo, os recomiendo que le peguéis un try al juego, ya que merece la pena, cuanto menos, probarlo. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad. Lo siento si al final me he enrollado más de la cuenta, pero no quería dejarme ningún tema en el tintero, aunque seguro que alguna cosa se me ha olvidado por ahí. Cualquier cosa que queréis añadir o decirme, lo podéis hacer aquí abajo en comentarios, como por ejemplo, ¿qué os parece a vosotros este título? Si ya lo estáis jugando, lo habéis probado, o si os gustaría ver más contenido de downloads en el canal. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con juegos de esta temática, y además os invito a seguirme en mi Twitter, arroba yuogames con tres y. Dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo. Adiós.